La previa del Día del Padre, bueno, trayendo cosas nuevas y ricas para este día tan especial. Con un chocolate siempre podemos quedar bien, aparte, bueno, este año hemos anexado unos productos nuevos, más allá de todo lo que ya venimos trabajando en el tema del packaging, toda la línea de chocolate, también incluimos la línea de alfajores. Las opciones van desde los 750 pesos hasta los 4.000 pesos en distintas presentaciones, sea barra o caja hasta 250 gramos. Tenemos lo que es, este año hemos armado una tabla temática para el Día del Padre, hemos simulado un salamín, que en verdad es de chocolate, chocolate con leche, nueces, crocantes. Hemos preparado un licor casero, un limonchelo, y un queso, que en verdad es de chocolate blanco, que la variedad del chocolate se llama fach, que es un chocolate que en verdad tiene una textura muy similar al queso. Tenemos la tabla chica en 5.500 pesos y la tabla grande en 6.000. La gente está encargando, se ha anticipado bastante este año, así que venimos muy bien. Las redes sociales también se trabaja mucho en lo que es Instagram, bueno, nos pueden encontrar en Chocolates Alvear en Instagram, en Facebook Chocolates Alvear, sí, y bueno, y si no directamente acá en el domicilio de la chocolatería. Patricia Mendozina 321. Les vamos a mostrar ahora cómo rellenamos un poco el tema de alfajores, cómo los procesamos y hasta el final, desde su comienzo hasta su sellado final, vamos a hacer el proceso para que ustedes lo ven. ¿Qué es esta especie de embudo? Este embudo en verdad es una tolva que llenamos con dulce de leche para el rellenado de los alfajores. Trabaja con un pistón, el cual facilita la presión del dulce de leche para que quede esa capa bien grande de dulce de leche, siempre tan notable en los alfajores. ¿Hay una cantidad, Irene, en este sentido que se le pone? No, es ahogímetro porque en general se pone de más, porque después al colocarse la tapa y se hace presión, le sacamos el excedente y lo pesamos. Una vez lleno el alfajor, pasa el proceso de bañado, trabaja con temperatura, tenemos una temperatura sobre el chocolate para que el bañado salga perfecto, luego pasa por un canal de aire, de aire frío, el cual saca el excedente y al mismo tiempo va enfriando y secando lo que es el chocolate, ¿no es cierto? Luego una vez de ahí, bueno, pasamos a lo que es el tema de llenado o envasado, que estamos presentando también un nuevo envoltorio por termosellado, de aluminio y luego ahí va al sellado de la máquina que es por calor, como decía. Nos esperamos pronto y bueno, la gente ya nos puede venir a visitar para probar este nuevo producto. ¿Hay chocolate también? Hay chocolate, mucho, mucho chocolate.